¡Vamos! 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 Soy Erick Pérez, vengo de Monterrey, Nuevo León. El primer 100% mexicano, ¿no? En el UFC. Siempre crecí queriendo ser un luchador. Los mexicanos somos así, ¿no? Luchadores latinos, ¿no? Lucha no tanto como en el ring, pero en la vida, ¿no? Luchadores en la vida. Es lo que representa para mí un luchador, ¿no? Alguien que no se da por vencido. Alguien que está ahí siempre. Ahí que va por todo, ¿no? Cuando aquí el Goyito con este son y esto se puede acabar. ¡Muchas gracias por todo! Erick el Goyito Pérez en menos de 25 segundos. Para mí un guerrero mexicano empezó desde los antepasados, ¿no? El guerrero, los guerreros mayas, ¿no? Se ponían máscaras, máscara del águila, el jaguar, para ir a guerras, ¿no? El ser un guerrero con máscara, para mí, pues yo crecí desde muy chico, ¿no? Viendo la lucha libre, viendo El Santo, viendo Blue Demon. Para mí el luchador es un guerrero mexicano, ¿no? Un guerrero que nunca se da por vencido. Representa todo el país, todos los latinos, ¿no? El por qué ponerse la máscara es porque es un guerrero anónimo que no le importa darse a conocer. Es un guerrero que puede ser cualquier mexicano. Guerrero que se puede ver reflejado en cualquier hispano, en cualquier latino. Víctor Martínez Jr. es el que va a hacer la máscara de Goyito Power. Y que me digan que el hijo de ese señor que hizo la primer máscara, la primer máscara de un luchador, que me vaya a hacer mi máscara, es algo que me emociona bastante, ¿no? Ya quiero traer la máscara, ya quiero ponérmela para salir. A la guerra. La máscara es una parte de uno mismo, y te voy a decir por qué. La mayor parte de todos los aficionados y luchadores que vienen aquí, se ponen una máscara, quien sea, santo, demon, huracán, cualquiera que se ponga, y lo primero que ven en el espejo, se empiezan a ver y ya se sienten superiores. La máscara transforma. Ahora que ya va a tener su diseño propio, su máscara propia, le va a salir ese sentimiento, esa fuerza, ese espíritu de combate. El 155 va a representar algo, un punto muy fuerte en mi carrera. Cuando tengo la máscara somos todos, todos, cualquiera en general, no soy yo, no soy Goyito Pérez, es el power de todo. Cuando me quito la máscara van a ver otro guerrero, ¿no? Un guerrero, Goyito, luchando por sus sueños. Vengo a demostrar lo que es Goyito Pérez, Goyito Power. ¡Goyito! 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 ¡Goyito!